Buenos días, tengan ustedes, todas y todos. Vamos a abrir la audiencia número 17, Derechos Humanos de las Personas que Participan en Misiones Médicas. Doy la más cordial bienvenida a las personas solicitantes, a la sociedad civil, y Javier Arrondo, presidente de Prisoners Defenders International. Agradezco también que me acompañan esta mañana el comisionado Estuardo Ralón, que es relator para Cuba, Personas Privadas de Libertad, la comisionada Gloria de Més, relatora para personas adultas mayores y afrodescendientes, la secretaria Tania Renau Pansi, secretaria ejecutiva de la Comisión, el relator Javier Palumno, relator de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Yo soy José Luis Caballero, comisionado, relator de Personas Operadoras de Justicia, defensores de derechos humanos y para niños, niñas, niños y adolescentes. Antes de iniciar la audiencia, quisiera recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra 65 años de trabajo comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos, gracias al interés y pacto común de los Estados y de las sociedades para dar vida a la Convención Americana y a la Carta Democrática Interamericana. Desde 1959, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución y miles de personas, colectivos, pueblos, han acudido a la Comisión Interamericana solicitando protección, justicia y reparación. Celebramos estos 65 años con más de 100 visitas in loco, con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la Corte Interamericana. Todo esto teniendo a las víctimas como el eje central de nuestro trabajo y de nuestra prioridad. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas que participan que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradeceremos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en la plataforma de Zoom. Cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de la visualización. También, este insumo está disponible para las personas que nos siguen a través de las redes institucionales. de la Comisión Interamericana. Antes de dar paso al representante de la sociedad civil, recuerdo los tiempos, tiene Javier Larrondo y las personas que nos acompañan, 40 minutos en una primera intervención, luego la propia Comisión Interamericana, 30 minutos, regresamos la palabra a la sociedad civil por 17 minutos y de ahí el cierre. Bueno, pues, bienvenido y por favor adelante, bienvenidas las personas que están acá. Buenos días, soy Javier Larrondo de Prisoners Defenders y hemos traído un tema importante a esta mesa. Agradezco muchísimo la presencia de la Secretaría Ejecutiva, de los relatores aquí presentes, del presidente. Agradezco muchísimo su atención y lo que vamos a escuchar, espero, nos conmueva a todos y ayude a proteger los derechos humanos de una gran población de gente que está sufriendo crímenes de lesa humanidad. Voy a dar comienzo con una serie de vídeos que tenemos preparados, así que adelante con los vídeos. Yo sabía que el hecho de abandonar la misión o no regresar a Cuba conllevaba a un castigo, en este caso los ocho años que nos limitan de entrada. Ya llevo seis años separados de mis hijos, que los niños cambian, que los niños extrañan. Y aunque no pueda regresar a mi patria por ocho años, es el precio que me toca por la libertad y por la libertad de mis hijas. Tuve esfuerzo por ella. No es en vano. En mi cuarto dormíamos cinco personas, con litera. El cuarto se mojaba. Eso era una chorrera. Esa zona es céntrica en el país. Le dice la llanura. Lludé mucho. El año entero estaba yo viviendo. Cada vez que yo veía, bueno, las enfermeras y otro tipo de personal que se bañaban en la chorrera de aguas. Mala inseguridad porque las ventanas estaban rotas. Para el gobierno de Cuba, somos nombres. ¿Cuántas bancarias? Si te pasó algo, ahorra y le damos el pésimo a tu familia y llevamos otro por ti. Una forma de hacer dinero. El régimen cubano, a través de la embajada en Bogotá, estaría amenazando a médicos de la isla, barados en Colombia, para que no ayuden a sus colegas que se escapan por estos días de la misión oficial en Venezuela. Estaban parte del programa Mais Médicos y fueron desligados en novembro del año pasado. Contan que de los 11.900 reais que recibían, 9.000 ian para el gobierno cubano. Está comprobado, está realmente comprobado y tiene pruebas de eso. El mundo entero tiene pruebas de que es un régimen escravo. Realmente estamos debajo de la escravidión. Yo me fui como endoscopista y llegas y no tienes el equipo para realizar esas endoscopias, pero igual tienes que reportar esa endoscopia porque saben que eso va a ser su ingreso. Nos obligan a hacer ingresos hospitalarios con el objetivo de subir esas dichosas estadísticas que ellos tanto quieren. Busca hacer de todo, mentir, falsificar estadísticas, desechar medicamentos, meternos en la política, trabajo político con los pacientes sin saber ni querer, era una cosa obligatoria, si no, pues no estaba cumpliendo con la misión. Indicaron hacer labor política para convencer a toda aquella población de que iban a ser atendidos, iban a recibir su medicamento gratis, siempre y cuando apoyaran al gobierno y votaran por el gobierno. Pues una de las premisas que tenían los colaboradores cubanos ahí en Venezuela era precisamente que si en algún momento había una desestabilidad en el gobierno venezolano, pues nosotros los colaboradores teníamos que tomar las armas para poder ayudar al gobierno venezolano. Y realmente si hay que tomar las armas hay que tomarlas, no hay de otro. Cuando tomas la decisión tienes que quitarte el corazón del pecho y decir voy a actuar porque pienso así y las consecuencias que vendrán van a ser difíciles y hay que asumirlas. Se pararse de los hijos, con la consecuente represalia contra los que se quedaron en Cuba. Te chantajean con la dama más débil que tu familia. Y en fin de cuentas si usted se queda aquí y sabe que no va a entrar más, no va a entrar por ocho años, por ocho años. Y usted tiene familia en Cuba, tiene su familia. Y se desgraciadamente que ojalá él nunca correa de pasar a una de sus familias, usted no va a poder entrar para ahí. Que sea justo o sea injusto, pero un sacrificio muy grande, pues te está dejando de la familia. Es lo más importante que tiene un ser humano. No, usted tiene evaluación y yo si tú el día del vuelo no te monta en vuelo, usted te respeta como un abandono el puesto. Y tú ya, cuando yo haga las fichas, tú dentro de otro año, tú dentro del país. Eso está claro. A principios de los años 60, estando de gira, querían bajo amenaza de quitarle la nacionalidad, que regresara. No lo hizo. No perdona que no le permitieran asistir al entierro de su madre. No nos deje de regresar a ver nuestros hijos, lo más injusto que he visto en mi vida. Sufrí esclavitud en las misiones de Venezuela y Brasil. Me castigaron durante ocho años sin dejarme entrar a mi país. Sufrí esclavitud como Eva. También fui víctima de explotación laboral. Yo también sufrí de explotación, esclavitud. Incluso al gobierno cubano de la gobernación. Tengo ocho años sin poder ver a mi familia en algún momento y no tengo esperanzas. El Parlamento Europeo se ha hecho eco de las denuncias de Naciones Unidas, Human Rights Watch, Human Rights Foundation, Prisoners Defenders o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de trabajo forzado que viven los médicos y profesionales cubanos en el exterior en las llamadas misiones. Hemos valorado la situación de esclavitud y los testimonios desgaradores que nos han visitado en Bruselas. Confiscación de Salarios, Acoso Sexual, Retención de Pasaportes, Separación Forzosa Familiar, Persecución. Las leyes de Cuba amparan esta horrible situación y desde el Parlamento Europeo hemos apoyado y seguiremos apoyando a las víctimas de esta trata. No vamos a cesar en la defensa de estos profesionales. Las misiones médicas cubanas, debiendo ser una actividad puramente de servicio de salud, han devenido una actividad de trabajo forzado para decenas de miles de profesionales cubanos que son explotados con el objetivo de conseguir ingresos para su régimen. Sus salarios son retenidos por el gobierno cubano desde un 70 hasta un 95%, como es el caso de la pandemia en México, donde el gobierno de la Ciudad de México pagó 3.600 dólares al mes por cada uno de ellos, pero los médicos cubanos solo recibían 200 dólares al mes. Además, el problema más grave son las condiciones de servidumbre y falta de derechos. Los llevan bajo un yugo del Código Penal de Cuba, por el artículo 176. Por este artículo, si un médico deja el trabajo o no regresa a Cuba de inmediato, tiene un castigo de ocho años de prisión. O, si está fuera de Cuba, se le prohíbe volver a Cuba durante ocho años. Y le llaman oficialmente desertor. Este término es el utilizado por los servicios consulares. Así lo nombran explícitamente. Dejan a sus hijos huérfanos de madre o padre. Y esto es algo que se ha denunciado expresamente en el Comité de los Derechos del Niño en el examen periódico de Cuba en el año 2022. Por su parte, los relatores de esclavitud y el de trata de personas en las Naciones Unidas, ambos han emitido una carta acusatoria en el 2019 y ahora, en noviembre pasado, en el 2023, han reiterado su preocupación en otra comunicación oficial, aún más grave, donde acusan de acoso sexual generalizado de las profesiones por parte de sus jefes de misión. En dichas comunicaciones, se denuncian que a los profesionales se les han confiscado los pasaportes, los títulos académicos. Se les prohíbe hablar con terceros y hasta son confinados bajo un toque de queda, no pudiendo transitar por el país, nunca, libremente, y son privados de llevar a su familia o incluso tener relaciones con terceros sin permiso de las autoridades cubanas. El control absoluto de la libertad, con el objetivo de obtener todo un rédito económico para el régimen, hacen de estas misiones un esquema de capitalismo esclavista de Estado, siendo estas misiones y su servidumbre la fuente más importante de ingresos para el país, como también ha sido denunciado en las Naciones Unidas. Soy Javier Nart, diputado en el Parlamento Europeo y vicepresidente de la Delegación para Centroamérica, que incluye entre otros países la isla de Cuba. Estas misiones médicas, la isla de Cuba, el gobierno cubano, las presenta como una contribución solidaria a países que están en una situación de extrema necesidad, pues bien, todo esto no es más que una pura falsedad, por cuanto es un gigantesco negocio del gobierno de Cuba que lo realiza a través de la exacción de los beneficios, de los ingresos que reciben estos trabajadores por su labor, por su función en los diferentes países del mundo. En primer lugar, la presencia en estas misiones no es precisamente voluntaria, a impresiones, a los médicos para que se integren en ellas, porque la mayor parte del sueldo que perciben de los países en los que se encuentran va directamente al gobierno de Cuba. Y estas cantidades oscilan entre el 60 e incluso el 80, el 85 y el 90 por ciento no pueden relacionarse con amistad o con relaciones amorosas con las personas del país si no están privadamente aprobadas y conocidas por el delegado, que es un miembro de la inteligencia cubana, el delegado que está con ellos en las misiones médicas. En segundo lugar, por la misma razón, viven en un conjunto, en un lugar unitario, para que no puedan desparramarse por el país o que puedan tener la libertad de acceso a lo que quieran. Están en consecuencia del trabajo a donde residen en una situación de vigilancia. Estas personas, además, no pueden terminar la misión cuando deseen. Tienen que realizar la misión hasta el fin de la misma. Porque como no vuelvan o como interrumpan la misión, tienen una penalización de ocho años, bien de cárcel o bien de prohibición de acceso a la isla en cuanto que tendrían imposibilidad de ver y de estar con sus hijos, que se convierten en este caso en rehenes del Estado y en una forma también de que las personas vuelvan a la isla porque si no vuelven van a perder la relación con su familia durante ocho años. Estos médicos, además, tienen un problema fundamental y es el título les queda retenido, así como el pasaporte. El título no lo pueden presentar porque no lo tienen. Está prohibido salir con los títulos precisamente para que haya dos vinculaciones directas a la isla. Una, la familia. Y dos, que aunque sean profesionales altamente cualificados cirujanos, no podrán trabajar nunca ni siquiera de médicos porque no tienen la titulación y el gobierno de Cuba no se la va a producir. Todo esto significa unos ingresos entre 7.000 y 10.000 millones de euros para la isla anualmente. De toda esta cantidad que justifican diciendo que se invierte en sanidad, vayan ustedes por la isla, solamente invierte de estos miles de millones que ingresan por las misiones médicas unos 60 y tantos millones, 70 millones de euros, dólares al año. En consecuencia, estamos ante una situación de esclavitud, de servidumbre. Servidumbre que ha sido condenada por la Delegación de Derechos del Niño de Naciones Unidas como por el propio Parlamento Europeo en dos resoluciones del año 21, en otra resolución del año 22 y del año 23 y también está condenado por Human Rights Watch y por Human Rights Foundation. Estamos hablando de instituciones que denuncian la situación de servidumbre de los trabajadores de la isla de Cuba, donde el Estado succiona el resultado del trabajo de esa persona en su propio beneficio. Es un escándalo, es una vergüenza, es el gobierno comunista de Cuba. Buenos días. Buenos días. Hemos escuchado las declaraciones de muchas víctimas en el vídeo inicial. Hemos escuchado las explicaciones detalladas de los más altos responsables del Parlamento Europeo sobre por qué han condenado las misiones de trabajadores en el exterior, no solo médicas, de Cuba como esclavitud, como trabajo forzado. Y es una verdadera tragedia. Estoy esperando que aparezca la presentación que voy a hacer en PowerPoint para poder empezar mi intervención. Gracias. Gracias. Estamos esperando la presentación de PowerPoint en pantalla. para poder empezar mi intervención. Gracias. Derechos de las personas que participan en misiones médicas. Esta no es. Hay una versión posterior que he traído anteriormente y estaba en el directorio. Me quedo esperando hasta que tengamos la última versión. Por favor. Gracias. Gracias. En lo que está, nada más decir que recuperamos el tiempo para… Gracias. Muy amable, muy amable. Sí, porque estoy angustiado. Además, pone 14 minutos, pero empezó la cuenta atrás en 30 y era en 40. O sea, que son 24. Tengámoslo en cuenta porque es importante. Gracias. Muy amable, presidente. Muy amable. Es un detallazo. Bueno, en primer lugar, bueno, ahora no me funciona el puntero. Sí, vamos a ver si la tecnología se alía con nosotros. En primer lugar, las condenas. ¿Qué condenas ha recibido Cuba con respecto a esta esclavitud? En 2016, el British Medical Journal se hizo eco del Colegio de Médicos de Portugal. British Medical Journal no genera un artículo sin haber complementado las investigaciones para ello, llamándolo esclavitud. En 2018, el examen periódico de Cuba tuvo un apartado en el que se denunciaba la esclavitud de las misiones médicas de Cuba. En 2019, iniciamos una primera denuncia con 110 testimonios que la ONU, en 2019 de noviembre, se hizo eco. En 2020, Human Rights Foundation emitió un informe fantástico sobre esa situación, pero Human Rights Watch, unos días más tarde, emitió un informe temático sobre el tema que no deja lugar a dudas. En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hizo eco en su informe del capítulo 4 sobre Cuba. En 2021, el Parlamento Europeo emitió una resolución sobre la esclavitud de las misiones médicas. También en 2021, a finales de agosto, en agosto, perdón. En 2022, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su examen periódico de Cuba, fue muy tajante al respecto. Y condenó la separación forzada familiar a la que obliga el Gobierno de Cuba a las personas que dejan el trabajo. El Parlamento Europeo, en 2023, emitió otra resolución de condena. En noviembre de 2023, las Naciones Unidas, de nuevo, emitieron una condena por esclavitud al Gobierno de Cuba. En 2024, el Parlamento Europeo, hoy, acaba de denunciar la esclavitud de las misiones médicas cubanas. Y lo ha votado y ganado por mayoría absoluta. Que son esclavitud. Palabras textuales del Parlamento Europeo. Esto es importante porque se basan en hechos reales. Decía la Carta Acustatoria de 2019, las condiciones de trabajo reportadas podrían elevarse a trabajo forzoso. Según los indicadores de trabajo forzoso establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo forzoso es una forma moderna de esclavitud. Por otro lado, el Comité de los Derechos del Niño dijo pongan fin a toda separación de niños en sus padres por la decisión de estos de terminar un contrato laboral y modifique el artículo 135, ahora el 176, del Código Penal a fin de eliminar todos los obstáculos que impiden la reunificación familiar. 5.000 niños están separados de sus padres. Cada año, los profesionales que abandonan sus funciones, decía la Carta Acustatoria de noviembre de 2023 de Naciones Unidas, serían comúnmente llamados desertores o traidores y se les restringiría la entrada al país según el artículo 24.1 de la Ley 1312 de Migración. Dichas personas se convertirían en indeseables, como dice la ley, y por tanto inadmisibles en el país. Más de 5.000 padres y madres cubanas tienen prohibido hoy, en este momento, mientras hablamos por ley, volver a ver a sus hijos por al menos ocho años. Y este es el entramado legal. Es muy sencillo. Dice el artículo 176 del Código Penal. El funcionario encargado de cumplir alguna misión en otro país que la abandone o cumplida esta y requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue a hacerlo, incluyen sanción de privación de libertad de tres a ocho años. El reglamento disciplinario de los trabajadores civiles que prestan servicios en el exterior es una ley en Cuba. Es la resolución 368 de 2020. Y todos los trabajadores la tienen que cumplir. Pues bien, entre los deberes sancionables está regresar a Cuba al concluir sus servicios en el exterior. Es obligatorio no regresar a Cuba, supone aplicar el Código Penal. Dos, otro deber importante, informar a su jefe sobre sus relaciones de pareja. A su jefe superior sobre sus relaciones de pareja. Las infracciones sancionables de esa ley, participar en actos públicos de carácter social, sostener amistad o vínculos con personas contrarias a la revolución. También habría que definir lo que es la revolución. Conducir medios de transporte sin estar autorizados por el jefe de misión. Son algunos, pero si leemos esa ley es para llevarse las manos a la cabeza. Pero es que no solamente es esa ley. Tenemos el decreto 306 que dice, el título dice todo, sobre el tratamiento hacia los cuadros profesionales y atletas que requieren autorización para viajar al exterior. Afecta a todos los profesionales con estudios. Cinco años para poder salir del país. Pides autorización, te degradan en tu puesto. Lo pasas muy mal durante cinco años. Y luego ya, sí, puedes salir. Mientras tanto no puedes. La única manera de salir del país, por ejemplo, son las misiones para ver si te escapas. Mientras tanto están regulados. Le llaman regulados a los que tienen prohibido salir del país. Pero es que la ley de migración, como decíamos antes, dice que necesitan un pasaporte. El cubano necesita un pasaporte corriente, le llaman, para viajar al extranjero. Y emigrado, en el artículo 9.2, es aquel ciudadano que permanece más de 24 meses fuera sin autorización. El artículo 23 dice que no se expide el pasaporte corriente a los trabajadores calificados. Así que no pueden salir del país. Y el artículo 24.1 dice que se le prohíbe la entrada a los cubanos expulsados o indeseables. Y aquí entran los desertores. Es decir, la ley de los ocho años, The Eight-Year Ban Law, es la siguiente. Primero, declaran el abandono de funciones. Debería ser ocho años de prisión, pero no pueden meterte preso porque te has escapado. Así que te declaran desertor, catalogación oficial. Lo vamos a ver. El MININT te declara emigrado. No se esperan 24 meses. En el momento te quitan todas las propiedades y todos los derechos como cubano. Inmediatamente te declaran indeseable y, por lo tanto, te aplican la prohibición de entrada a Cuba. Y esto provoca la separación forzosa familiar. Más de 5.000 niños huérfanos cada año. El abandono de funciones, ¿cómo se hace? Pues, miren, la empresa Selec Mar le reporta al Ministerio del Interior. A continuación, reportamos los datos generales de una marina contratada a través de Selec Mar que no regresó al país y causó baja de nuestra entidad, por lo que se declaró desertora. Este papel lo tengo en original, pero es como este, tengo muchos originales. ¿Qué misión oficial tenía? Mírenlo ahí. Aprendiz de dependiente de VAR en MSC Cruceros trabajando en el Mediterráneo por 70 dólares al mes porque el 80% del salario, contrato que también tengo, igual que el de otros marinos, miles de marinos, le retiene el 80% para el Gobierno cubano. Pero el abandono de funciones también se expresa por la resolución del Ministerio del Interior subsecuente, que dice que le han declarado abandono de misión oficialmente porque fue reportada por la empresa Selec Mar. Y los certificados consulares, ¿qué dicen? El ciudadano no regresó a Cuba al concluir su trabajo y, por tanto, se considera... No regresó a Cuba al concluir su trabajo, o sea, terminó el trabajo. Y, por tanto, se considera que incumplió con su contrato como consecuencia el Ministerio del Interior de Cuba, declaró desertor, ya que hizo abandono de una misión estatal el ciudadano cubano, que es, y esto es en genérico, el ciudadano cubano, por nacer en Cuba, que es declarado como desertor por las autoridades competentes, pierde su residencia en Cuba de manera automática y se le deniega la entrada a Cuba por un periodo de ocho años a partir de la fecha en que se declaró abandono de misión estatal. Esta es una regulación interna del Ministerio del Interior de Cuba. Pero es que a la derecha vemos que es irrevocable. Esta decisión es irrevocable. Bueno, pues tengo muchos certificados consulares que le llaman desertores, que le llaman indeseables, que les prohíben la repatriación a Cuba. Incluso casos judiciales que han tenido sentencias en Europa. Bueno, pues aquí tenemos la declaración oficial como emigrado. El Ministerio del Interior subsecuentemente le declara emigrado, es decir, le quitan todas las propiedades y todos los derechos como cubano. Pero el cuarto es que desertora es igual a indeseable y, por lo tanto, la ley 1312 de inmigración hace que no puedan entrar a Cuba. Bueno, vamos a ver qué edades tienen los niños que no pueden ver a sus padres nunca más. De uno a cinco años, el 34% de los 5.000. De cinco a nueve años, el 28,8% de los 5.000. De 10 a 14 años, el 26% de los 5.000 cada año. De 15 a 18 años, el 11% de los 5.000 cada año. Solo con que uno estuviera allí, yo me moriría. Mi hijo. No poder verle en ocho años nunca más, desde los dos años. Solo con que sus hijos, uno de ellos, estuviera allí, yo mataría por conseguir que ustedes puedan ver a sus hijos. Eso es inhumano. Está pasando. Nos está pasando delante de nuestras narices. 1.402 profesionales han testificado todo esto que van a escuchar ahora. No fui voluntario, 78%. No me dieron contrato alguno o no me dieron copia, 68%. Me retuvieron el pasaporte, el 40%. No debía tener relaciones de amistad ni sentimentales, 70%. De 1.402, no hay posibilidad de error. Estuve o sigo estando forzosamente separado de mis hijos menores, 40%. Los 1.400, solamente con 1.400 una muestra, ya tenemos el 40% de ellos. Sufrí, obvio compañero, sufrí amenazas de los funcionarios, 75%. Se me obligaba a falsificar las estadísticas médicas, y luego les contarán cómo, 60%. Sufrí acoso sexual, 43%. Aquí no hay posibilidad de error. Les puedo presentar decenas de testimonios que hablen con todos nosotros, que nos partan el alma. Salarios. Cuba siempre negocia contratos lucrativos, siempre. Unas veces cobra al país anfitrión, otras veces le llaman colaboración tripartita, y hay incautos como Venezuela en su día, cuando tenía dinero, Noruega, Portugal o Luxemburgo, que pagan la misión de Haití, la de Cabo Verde, la de Guinea Bissau. Pero Cuba siempre cobra una pasta, Cuba siempre cobra un dineral, y de lo que cobra, les da el 13%, por cada médico, de lo que cobra por cada médico, el 13%, la media, 462 dólares cobran en todo el mundo, de media, y esto está en base a los 1.400 testimonios. Aquí tenemos los salarios, miren qué maravilla, Paraguay, 88 dólares, basado en estadísticas reales de los testimonios. Aquí están 109. Bueno, vamos a subir más, vamos a llegar a Qatar, 734. ¿Qué es 734 en Qatar? Por debajo, la mitad del límite de la pobreza. ¿Qué es en Arabia Saudí, 1.133? Por debajo del límite de la pobreza, que son 1.200 y pico, 1.300. Viven en condiciones paupérrimas, ¿saben cuánto cobra el gobierno cubano en Qatar por cada médico? 11.000 dólares. Les da 734. Esto es esclavismo capitalista al máximo nivel ejercido por el Estado. Un crimen de la humanidad que no podemos consentir. No podemos seguir consintiendo que 5.000 familias estén separadas forzosamente de sus hijos. Y estos son los ingresos. Aquí se explica todo. 9.000 millones en 2014, 8.000 en 2015, 7.000 y pico. Aquí están las cifras de la Organización Mundial del Comercio, de la ONEI. Pero es que si se van años anteriores, ha habido hasta años de 11.000 y pico y 12.000 millones. Es muy grave. De esto, de esto, estamos llenos. Pero claro, la inversión en salud, en salud y asistencia pública, Cuba invirtió 63,4 millones de dólares. ¿Qué comparación es 63,4 millones de dólares frente a los 6.000 millones? Nada. ¿Dónde se va ese dinero? Pero en represión, señores. En 170 oficinas de representación diplomática de Cuba por todo el mundo, que es el país más potente en representación diplomática mientras su pueblo se muere de hambre. 0,01%. Esclavitud institucional. Esto se dio en Maíz Médicos en Brasil. Todo esto que he contado, exactamente así, se dio con la mano de la OPS que ejerció esclavitud capitalista de Estado y además se lucró con 2.564 millones de dólares en esos años que estuvo Maíz Médicos. Se lucró la OPS del 5% del salario de cada cubano por contrato. Y tengo todos los contratos, todas las pruebas, absolutamente todo. Además es público porque fue auditado y está en una corte. Muchas gracias. Voy a dar paso a los testimonios que nos acompañan hoy en remoto. El primero de ellos es Leonel Rodríguez Álvarez. Leonel es un especialista, profesor de universidad, trabaja hoy en día en la universidad como profesor de ciencias médicas. Un portento, un portento, pero para llegar a lo que ha llegado ahora. Les va a contar lo que ha sufrido. Leonel, adelante. Buenos días. Soy, como dijo el señor Larrondo, soy el doctor Leonel Rodríguez Álvarez, profesor universitario, especialista en medicina interna. Antes que todo, agradecerle al señor Javier Larrondo, presidente de Prison and Defender International, la posibilidad de poder expresar nuestros argumentos y la gentileza que ha tenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también por escuchar. Es muy similar el comportamiento del gobierno cubano en casi todas las misiones. Independientemente de eso, también es real de que hay algunas particularidades en alguna de ellas. Como por ejemplo, yo estuve en la misión de Guatemala en el año 2010 al 2012 y en Ecuador del 2015 al 2018. es real lo que se ha dicho con respecto a los pasaportes. Los pasaportes te los retiran en el momento que llegas al país y te ponen indocumentado. Tampoco viajas con tus certificados, con tus diplomas de titulación para que de alguna forma usted esté totalmente desprovisto de todo documento que te pueda respaldar en algún momento determinado que decidas no continuar en la misión. En cuanto a los contratos, el contrato en Guatemala ahora sabemos que es mucho más, pero en aquel momento era de 11.000 quetzales. A nosotros nos obligaban ir al banco con un cheque de 3.000 y de los 3.000 teníamos que ir al jefe de la brigada donde estuviéramos y entregar la mitad de esos 3.000. con el argumento de que eso serviría para la alimentación y para otros menesteres. Es importante saber que te obligaban a comer lo que se decidiera por los jefes durante toda la semana. Es decir, ya usted tenía previsto lo que usted debía comer el lunes, el martes, el miércoles, así sucesivamente hasta el domingo. Usted no tenía el derecho a decidir qué era lo que usted iba a comer. Además de eso, el dinero de tu alimentación lo tenía el jefe de la casa donde usted vivía y por tanto eso se prestaba para mucha corrupción porque no era el dinero de él, sino el dinero tuyo el que él manejaba. Entonces, en otro sentido, no te pagaban las vacaciones. Es decir, todo trabajador tiene derecho a tener vacaciones remuneradas, pero cuando usted iba de vacaciones a Cuba, usted iba sin dinero porque decían que ese dinero de sus vacaciones se iba a utilizar para el servicio de otro colaborador si en algún momento llegase al país. Cosas absurdas. Un control exagerado por parte de la jefatura de la misión. es decir, usted tenía que informar con quién usted iba a tener relaciones amorosas y en dependencia de lo que ellos decidieran, entonces usted podía estar con esa persona o no. Si la persona era afecta al gobierno, no había mucho problema, pero si la persona no convenía con los conceptos, los principios del gobierno, usted no tenía derecho a estar con esa persona. Entonces, importante saber que estábamos vigilados todo el tiempo. Ellos introducen en las misiones a muchos agentes de la seguridad del Estado, ya sean los choferes, sean los estadísticos, sean incluso los propios médicos y licenciados en enfermería, siempre hay alguien vigilándote para que usted no pueda hacer alguna cosa que ellos no hayan permitido. Entonces, en Guatemala se dio una situación muy desagradable porque en Guatemala llevaron a licenciados en enfermería con un curso de dos o tres meses de anestesia, de anestesiología, y los hicieron pasar como médicos especialistas en anestesiología. La carrera, la especialidad de anestesiología es de cuatro años. Imagínense un curso de dos o tres meses. Evidentemente, cuando se crearon ya las situaciones complicadas dentro de los salones de operación que ellos no podían solventar, eso creó un problema bastante grave entre los profesionales guatemaltecos y estos licenciados en enfermería que habían sido llevados como si fueran especialistas en anestesiología, son de las cosas que se ven con mucha frecuencia. En Ecuador, el contrato que hicieron de gobierno a gobierno era de tres mil ochocientos dólares. Al profesional le daban ochocientos, pero por una queja grande que hubo de los profesionales ecuatorianos, esta cantidad se redujo a dos mil seiscientos que era lo que ganaba cualquier especialista en Ecuador. pero aún así te mantenían dándote los ochocientos dólares. Si fallecía un familiar tuyo de primera línea, madre, padre, un hijo, cualquiera, usted tenía que pagarse el pasaje de avión y quiero que sepa que buscaban los pasajes más caros que habían en las agencias, un convenio que tenían ellos. Entonces, al final de los ochocientos dólares que te daban, usted te lo descontaban después de poco a poco. En la gran mayoría de las misiones obligan a falsear las estadísticas. Es decir, usted tiene que poner que ha visto un número mayor de pacientes que realmente ha atendido porque eso le conviene al gobierno demostrar que la misión es efectiva. Entonces, en un momento determinado, si había que ir a apoyar un evento político, claro, un evento político de su beneficio, a ellos no le importaba que la agenda que ya usted tenía de pacientes se truncara, no pudiera ser solventada. A ellos no le interesa eso. El problema es montar a toda la brigada en un bus, llevarlo a la capital y entonces hacer la actividad proselitista para la cual se había determinado. Cuando terminas el contrato, como fue mi caso, que yo terminé sin ningún tipo de problema, pero decidí no regresar a Cuba porque sabía lo que me iba a esperar, porque había sido muy crítico con la dirección de la misión, deciden, usted tiene que decidir entre dos cosas, ya lo han planteado, o usted va preso o usted no entra en ocho años y entonces ahí viene el problema. Desde el año 2018 yo no puedo ver a mis padres, mis padres son adultos mayores, mi mamá es discapacitada por una enfermedad reumatológica, tengo uno de mis hijos, una niña que ya ha ido creciendo que es discapacitada mental, no la veo desde 2018 porque no puedo entrar a Cuba, hay muchos estudios que han demostrado que los niños discapacitados mentales agravan su condición cuando hay ruptura abrupta de la separación entre sus seres queridos, ese es el caso de mi hija, y entonces lo más doloroso de todo esto es que además de no dejarte entrar en el país donde naciste crean todo tipo de dificultad para que usted se pueda legalizar en el país donde usted se queda. Yo pasé muchísimo porque la orientación en el Ministerio de Relaciones Exteriores en aquel entonces era que no legalizaran ningún documento de los profesionales de la salud cubana que se hubieran quedado. Yo evidentemente había traído a escondidas mis diplomas que por demás ya estaban legalizados y ya había traído un pasaporte también a escondidas. Aún así, teniendo todos los requisitos, ellos se procuraron el entorpecer todo y solo gané eso después de un gasto enorme de dinero prestado por muchos por muchos amigos ecuatorianos lo pude ganar esa acción judicial por medio de una acción de protección de lo contrario hasta deportado hubiera estado. Por último, me llama mucho la atención y es inconcebible la complicidad que tienen los gobiernos de los países donde las misiones se producen porque todos los gobiernos saben lo que está sucediendo y sin embargo lo aceptan y aceptan esa esclavitud esa esclavitud moderna y esas violaciones reiteradas del derecho humano que se produce constantemente. Quiero terminar parafraseando a José Martí que es el apóstol de mi país donde nací. Martí decía no tengo que pedir permiso para salir de mi país y mucho menos para entrar en Guinea. Muchas gracias. Muchas gracias el doctor Leónel Rodríguez. Vamos a tienen tenemos todavía un tiempo adicional para una nueva ronda de intervenciones. Voy a dar ahora la palabra a la mesa de la Comisión Interamericana. Teníamos diez minutos más lo que pasa que pusieron treinta era en cuarenta y va a intervenir. Lo ajustaron todo después usted en el trece se pusieron los diez minutos más o sea empezamos a las once cinco terminamos once cuarenta y cinco más los dos minutos adicionales del ajuste teníamos once cuarenta y ocho luego ¿Se lo ha ajustado? Sí Sí cuando usted lo advirtió tenía toda la razón porque empezó treinta luego se ajustó el tiempo Nos falta un testimonio brutal Sí pero tenemos diecisiete minutos gracias le agradezco señor Larrondo le voy a dar la palabra al comisionado relator de país Estuardo Ralón muchas gracias Muchas gracias presidente yo quisiera indicar que precisamente lo que ha motivado el aceptar la solicitud y programar esta audiencia en donde se puede hablar sobre sobre los derechos humanos de las personas que participan en las misiones médicas es para que en el marco de este periodo de sesiones se pueda visibilizar y se pueda conocer lo que está realmente ocurriendo bajo este nombre de las misiones médicas hemos escuchado pues no sólo testimonios desgarradores sino hemos escuchado situaciones que son totalmente condenables repudiables y que van en contra de los más elementales principios de la dignidad humana y del respeto al derecho de la dignidad de cualquier persona hemos escuchado sobre cómo hay una confiscación de salarios una retención de pasaportes una retención de títulos una persecución de carácter penal o prohibición de ingreso al país hasta por ocho años de quienes pues simplemente pueden salir de este mecanismo de total vigilancia control explotación y de hecho esclavitud moderna que menciona también me ha llamado la atención que esto que todavía pareciera ser una especie de de un mundo oculto que está detrás de una narrativa de misiones médicas ya ha sido denunciado en foros del parlamento europeo en organismos internacionales también que dan seguimiento y monitoreo de derechos humanos y es algo que ya empieza a visibilizarse y sobre eso creo que todavía tiene un mayor grado de responsabilidad quiénes son las contrapartes que continúan contratando o viabilizando que puedan existir bajo estos esquemas un tratamiento totalmente de algo que al oír los testimonios pareciera más un tráfico una estructura como de tráfico de personas y de explotación laboral y es ahí donde digamos la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese monitoreo que tiene en el marco regional de sus competencias tiene que coadyuvar para dar voz a las organizaciones y a las personas como las que hoy solicitaron esta audiencia porque tenemos que potenciar esa voz para que esta situación que se denuncia sea cada vez mayormente conocida y que pueda en un momento ser erradicada cualquier práctica que conlleve la lesión no sólo a estos derechos desde la óptica del trabajo y de la labor sino de como nos han descrito en las condiciones de ingreso en las condiciones de vigilancia en las condiciones de un de vivir en un solo lugar en condiciones muchas veces infrahumanas y una amenaza a un proyecto de vida que no puede desarrollarse pues en libertad y que condiciona al seno núcleo familiar y que tiene un impacto muy fuerte en los niños en las niñas hijas de o hijos de estos médicos o personas pertenecientes a la misión dentro de la exposición hemos visto algunas estadísticas hay una muy dolorosa porque por rango de edad se mencionaba cuántos niños en Cuba hoy no pueden ver a su madre o a su padre por esta prohibición y esta sanción de ingresos por ocho años y si unimos los porcentajes que se nos han mostrado y unimos los porcentajes que estaban separados de uno a cinco años y de cinco a nueve años pero si unimos los porcentajes poniendo la edad de uno a nueve años estamos hablando de un digamos impacto en en este lapso de tiempo entre niños y adolescentes que entre uno y nueve años es del sesenta y tres por ciento o sea el daño que está causando eso también es tremendo y es ahí donde nosotros tenemos una tarea y un desafío de visibilizarlo bajo nuestros instrumentos y nuestros mecanismos ¿cómo puede evitarse y erradicarse una conducta o conductas deplorables como las que nos han denunciado? yo creo que eso debe ser un esfuerzo conjunto en donde los organismos como la Comisión Interamericana ayuden a que se conozca la verdad de lo que se está denunciando pero también hay una tarea de una comunidad internacional que no puede hacerse de que no escucha o que no ve sino que debe en sus foros en sus debates en sus propias dinámicas nutrirse de los insumos técnicos que dan los diferentes órganos de derechos humanos como el caso de la Comisión porque al momento de que esta información y estas denuncias traducidas en documentos técnicos llegan a esas esferas de los organismos internacionales al multilateralismo pues tiene que haber una conciencia de que no se puede permitir a manera de complicidad realizar acuerdos entre partes digamos del derecho público internacional sean bilaterales o tripartitos que estén fomentando y que continúe fomentando un esquema que conlleva mucho flujo de dinero pero a costa de la vulneración de los derechos humanos de las personas que están trabajando y las consecuencias y los impactos que estas personas y sus familias tienen sobre denuncias graves y reprochables totalmente que hoy están manifestando y sobre esa base decir que la Comisión Interamericana la Relatoría de Cuba que tengo a mi cargo que este ya es el quinto año de estar como relator de Cuba hemos mantenido con Prisoner Defenders con otras organizaciones siempre una comunicación fluida que nos permite pronunciarnos en comunicados de prensa mantener reuniones de carácter virtual y ese compromiso reiterarlo el día de hoy que seguiremos trabajando y redoblando esfuerzos para poder apoyar en que estas prácticas puedan ser erradicadas únicamente presidente muchas gracias Comisionado Ralón la Comisionada Gloria de Mez Thank you very much I've listened carefully to your intervention and that of those on the screen and solidarity does not go one way that is what came to my mind usually these medical missions are under the cover of solidarity and solidarity does not go cannot work one way and I want to be very brief because I know that there are more interventions to be made there are two questions that I have one has to do with the mechanisms that are in place in terms of once one has been declared a deserter what mechanisms would they have in place to access asylum procedures or other forms of complementary protection that is one and the other one has to do with the countries that have agreements for international missions what can we do more to amplify your voice those are my two questions muchas gracias comisionada el relator para descas Javier Palumno muchas gracias presidente bueno muchas gracias a a los a quienes han solicitado esta audiencia y han puesto este tema en nuevamente en la agenda de la comisión intraamericana de derechos humanos para la comisión intraamericana de derechos humanos este no ha sido un tema que ha resultado este no conocido o ignorado recientemente en un informe sobre derechos laborales y sindicales en Cuba se han dedicado capítulos y apartados específicos a estas misiones de internacionalización y específicamente abordando la temática de 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 las misiones médicas considero además que es un tema relevante desde el punto de vista del trabajo de la redes y en ese sentido es un tema que vamos a seguir trabajando y desarrollando en el ámbito del mandato y en coordinación con la Secretaría Ejecutiva y en la medida en que así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo disponga me gustaría hacer algunas preguntas a la parte solicitante en relación a cuáles consideran que son las principales herramientas del sistema interamericano que pueden ser movilizadas a la hora de investigar en forma más profunda esta temática teniendo en cuenta las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las particularidades específicas del caso en ese sentido me gustaría conocer un poco su opinión en relación a esto sin prejuicio de haberle ya expresado que es una temática que está presente en el trabajo de la Comisión y de la Redesca y que seguramente lo estará en el futuro muchas gracias gracias tiene la palabra la Secretaria Ejecutiva Tania Renau muchas gracias Presidente de la Mesa segundo Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quiero saludar especialmente a las personas que están en la pantalla además de al señor Larrondo tanto el señor Larrondo como el señor Leonel el doctor Leonel Rodríguez han comentado algo que ha traído la atención y que se complementa con la pregunta del relator especial sobre perspectivas de investigación y también con lo que ha comentado el comisionado Rallón respecto a la responsabilidad de los gobiernos receptores usted señor Larrondo comentaba sobre la PAHU tiene conocimiento tiene criterios y conocimiento sobre este programa yo quisiera conocer qué tipo de incidencia ustedes están haciendo con la PAHU y la respuesta de esa incidencia entiendo que este programa es un programa en parte también administrado y gerenciado por esa organización internacional entonces yo quisiera profundizar un poco más de cara a investigaciones futuras que nosotros podamos hacer y en ese mismo sentido sobre la responsabilidad de los estados receptores porque usted nos ha mostrado una lista de todos los estados con quien el estado cubano tiene un acuerdo de financiación para las misiones médicas y quiero conocer el tipo de incidencia de prevención qué es lo que los estados receptores dicen y me quiero referir más a los estados receptores de las américas que es la competencia de la comisión interamericana de derechos humanos porque claramente tendrían que tener una responsabilidad entiendo claramente la responsabilidad del estado cubano respecto a formas de contratación leoninas y oscuras pero me gustaría comprender la responsabilidad de los estados receptores al aceptar condiciones de trabajo cercanas a la esclavitud para personas no nacionales y si hay espacios de protección en los estados receptores o sea a partir de la investigación que ustedes han hecho qué es lo que han encontrado al respecto muchas gracias presidente gracias voy a intervenir muy puntual pero sobre todo quiero agradecer pues que hayan traído este tema la mirada de la comisión interamericana que me parece de una enorme relevancia además de agradecer la presencia del señor Javier Larrondo agradezco mucho el testimonio del doctor Lionel Rodríguez muy importante del especialista que también nos acompaña a Gisleidy López que no lo hemos escuchado espero que podamos escucharla en estos minutos que quedan y tengo yo dos preguntas puntuales al inicio de esto pregunto cómo opera el mecanismo en sus primeras etapas les inscriben forzosamente a las doctoras a los doctores especialistas tienen algún mecanismo para oponerse en Cuba y la segunda si ha habido algún intento de que las contrataciones en los países receptores hayan sido impugnadas es decir no solamente la vía del Estado en su institucionalidad y en relaciones con Cuba sino si habría algún intento de activar alguna legislación y algún mecanismo jurisdiccional en favor de las personas esas son mis preguntas muchas gracias y bueno tiene ahora tenemos 17 minutos más por delante para una segunda ronda muchísimas gracias por las preguntas las he anotado adecuadamente y voy a ceder primero antes de responder a las preguntas la palabra a Arisleidy López Espinosa que ha estado en la misión de México ha estado en la misión de Venezuela varias veces conoce mucho de lo que pasa y nos lo va a contar ahora Arisleidy por favor gracias buenos días a todos muchas gracias por la invitación le agradezco al presidente de Prisioner Defende Javier Larrondo por darme la oportunidad de poder expresar todo lo sufrido en las misiones y a todos los presentes yo tuve dos misiones la primera fue la de México en el enfrentamiento al COVID donde me dieron un curso antes de salir de la misión para que vean los fraudes que comete el gobierno cubano un curso de 30 horas para enfrentar a una pandemia y un curso de 5 días para hacerme enfermera intensivista como se lo dieron a las 300 enfermeras y enfermeros que participaron en esa misión de México en cuanto al contrato de México quiero resaltar que fue un fraude nos llevaron hasta un teatro donde ese contrato fue de forma dirigida por un por microfonía donde todos pusimos en el contrato lo que nos decían que pusiéramos y la parte de salario la dejáramos en blanco porque esa parte de salario ellos más tarde la llenaban es decir no nos dieron la oportunidad de poder leer el contrato de poderlo analizar ni nos dieron una copia de ese contrato nos trasladaron a la misión de México en la fuerza aérea mexicana donde aterrizamos en aeropuertos militares en el grupo mío personal fuimos nueve mujeres y un hombre nos dejaron en un burdel en Tijuana no sabíamos que estábamos en un burdel nos enteramos a los tres días por las camareras porque ellas tenían curiosidad de saber que hacíamos personas mayores en un burdel y nos prohibieron salir de esa de esa habitación y asomarnos a la ventana porque estábamos en una zona de peligro pero no lo sabíamos no sabíamos dónde estábamos luego de estar 13 días en ese burdel nos trasladaron al DF de forma oculta siempre en transportes militares estuve hospedada en el hotel Fiestaín que le puedo decir la cárcel Fiestaín porque nos prohibían comunicarnos entre nosotros mismos entre los compañeros solamente teníamos la vigilancia estricta sobre los jefes de la misión y nos ponían a vigilarnos entre nosotros trabajé en el hospital Belisario Domínguez en Iztapalapa fui obligada a trabajar enferma como trabajaron muchos compañeros la mayoría de los compañeros que trabajaron conmigo una parte tenía trastorno digestivo por la cultura alimenticia y otra parte tenía COVID tuvimos que ocultar los síntomas y seguir trabajando porque a los dos meses de estar ahí fue que nos enteramos cuánto le pagó el gobierno mexicano al gobierno cubano por los profesionales que enviaron allí puedo decir que trabajamos con miedo porque no estábamos preparados la brigada Henry Riff a la que yo pertenecí éramos nuevos en esa brigada una brigada que está que se la vende el gobierno cubano al mundo como una brigada preparada en desastres y catástrofes naturales casi todos los participantes de la brigada no teníamos conocimiento ni de catástrofes ni de desastres naturales ninguno estábamos enfrentando una pandemia con 30 horas de preparación solamente la mayoría de los profesionales fuimos preparados con 5 días para un curso de intensivo cuando en Cuba y en otros países el curso de intensivo se tiene que hacer en un año o dos años teníamos miedo a trabajar con esos equipos de tecnología de avanzada porque nos prepararon en Cuba con tecnología obsoleta como los ventiladores Sabina ahí fue donde nos enteramos que por un jefe de la misión que el gobierno mexicano le pagó 16 millones a Cuba por el recurso humano que mandó a México mientras a nosotros nos dieron 650 dólares antes de salir de Cuba incluso nos dijeron cuánto teníamos que gastar por mes por día podíamos gastar 10 dólares por día en los dos primeros meses y 5 dólares en el tercer mes porque el contrato que firmamos fue de 3 a 6 meses fui testigo presencial porque estaba en el centro coordinador de misiones en diciembre del 2020 que el gobierno cubano mandó una brigada de médicos militares para México en la segunda ocasión de enfrentamiento a la pandemia y fui testigo presencial de que el gobierno cubano mandó una brigada de médicos militares para Italia en abril del 2020 participé también en la misión de Venezuela cosa que también el contrato fue otro fraude por aquí tengo un contrato firmado por un millón quinientos bolívares cuando llego a Venezuela el dólar estaba a un millón quinientos tuve la suerte me ubicaron en el estado de Amazona en el municipio Selvático de la Esmeralda tuve la suerte de empezar a ganar siete millones es decir que equivalía aproximadamente a tres dólares y pico para estar cumpliendo una misión dentro de una selva con una tribu la tribu Yanomami donde las condiciones eran infrahumanas tratando a los pacientes con medicamentos vencidos desde el año dos mil diecisiete no teníamos condiciones no teníamos alimentación no teníamos comunicación con la familia tuve tres meses comiendo arroz blanco con limón porque no podía yo no comía los bagres esos del río no teníamos forma de obtener alimentos porque la misión médica cubana no tenía forma según ellos de llevar la alimentación a la selva tenía forma de llevar los médicos para allí y los enfermeros que íbamos a trabajar pero no tenía forma de llevarnos alimentación ni recursos para estar dentro de la selva todo lo que se haga dentro de la misión médica es sancionable todo lo que se haga que no sea lo que ellos nos dicen que tenemos que hacer es sancionable estuve un año tuve tres meses físico dentro de la selva y el resto del tiempo en el estado capital Puerto Ayacucho terminando de cumplir mi misión me trasladaron al estado de Miranda municipio Petare municipio ahora mismo o el barrio más peligroso del mundo donde cumplí una misión corriendo riesgo para mi vida nos obligaban a nos obligaban a a dar estadísticas falsas sin importar sin importar si los datos que estábamos dando eran actuales o eran pacientes atendidos en años anteriores lo que importaba era por ejemplo en las pesquisas del COVID-19 nos decían que teníamos que reportar 140 casas visitadas o 140 pacientes y no importaba si lo cogíamos de una hoja una hoja de cargo de otros pacientes atendidos que podían ya estar fuera del país o podían estar fallecidos lo importante era cumplir con ese dato porque eso es un beneficio para el gobierno cubano nos obligaban a apoyar en redes sociales en leyes que saca el gobierno cubano que van en contra de nosotros mismos como por ejemplo el reordenamiento monetario donde nos comenzaron a pagar a 24 pesos el dólar mientras la inflación del sistema monetario o el reordenamiento iba aumentando que se devaluó en ese momento el dólar en 246 veces más que actualmente está en 300 pesos moneda nacional al colaborador se lo seguían pagando a 24 a 24 pesos nos obligaron a firmar y apoyar en redes sociales el código de la familia que nos afecta a las madres que en este caso desertamos de las misiones médicas porque en mi caso que mi hija entre en el 28% de los niños que en este momento no pueden ver a sus padres en esa separación forzosa nos obligaron a firmar ese código de la familia cuando nos declaran apátrida o desertores de la misión o traidores a la patria también nos quitan la patria potestad de los hijos y en este caso me encuentro yo y muchas madres más que no han tenido la oportunidad de poderlo decir pero yo en nombre de todas las madres que desertaron de la misión y están pasando por este proceso me disculpan lo puedo decir me disculpan estamos pasando por desertar de una misión y no estar de acuerdo con ser esclavo de la dictadura cubana estamos pasando y estamos siendo sancionados con la ley 176.1 muchos médicos se encuentran cruzando fronteras otros se encuentran en países así como estoy yo garada esperando un reasentamiento para poder en un momento de la vida poderme reunir con mi familia por esto y por muchas cosas más que no me alcanzan no me alcanzan los 7 minutos para poder decir todo lo que yo he pasado en estas misiones y todo lo que siento me veo obligada a salir de esa misión tuve la suerte de no ser detenida por la guardia nacional porque es un convenio parece que también tiene el gobierno cubano con los países que contratan el personal de salud lo secuestran y piden perdona perdóname que se acaba el tiempo tenemos 5 minutos para dejar que utilicen un minuto Lázaro y John Arca por favor gracias por tu testimonio lo siento mucho por darte vamos a darles un espacio a ellos también un abrazo muchísimas gracias gracias dile que se ponga Lázaro gracias un abrazo muy fuerte estamos con vosotros Lázaro muy rápido un minuto por favor que no tenemos tiempo así son las cosas buenas tardes mi nombre es Lázaro Félix Caterin Medero soy miembro de la misión médica cubana en Venezuela mi perfil en la misión era administrador es logístico ratifico lo antes dicho por mis compañeros de misión y por ustedes ratifico lo dicho mi función como miembro de la misión médica cubana en Venezuela era la logística es decir la alimentación y la convivencia de los colaboradores yo denuncio que la convivencia y la alimentación de los colaboradores en la misión médica cubana son precarias en el sentido de que la alimentación yo como administrador la recibía alimentación que venía contaminada y cuando yo como administrador lo informaba a la coordinación me decían como administrador yo tenía que buscar soluciones también respecto a las viviendas yo era el encargado de ubicar a los colaboradores en la vivienda y también estaban esas viviendas en malas condiciones cuando también lo informaba me decían de que como administrador yo debería buscar las soluciones cosas que no estaban en mis manos no me entiendo como colaborador y estando en un país donde no hacen medio tenía que recorrer a a los nativos es decir en Venezuela disculpame Lázaro señor Larrondo permíteme un segundo tenemos podemos tenemos hasta las doce y media para concluir entonces podríamos dar unos minutos más unos cinco minutos más seis cien minutos más para que los testimonios no tengan que ser tan con tanta prisa vamos a extendernos un poco más fundamental gracias presidente ya le voy diciendo si señora Rondo yo como colaborador ratifico todo lo dicho anteriormente como les dije por los miembros colaboradores que han dado sus testimonios y dentro de mi y denuncio dentro de mi función como administrador como les iba diciendo las condiciones eran precarias en el sentido de la alimentación y las convivencias me encargaba me encargaba de ubicar a cada colaborador que llegaba a ubicarlos en viviendas en viviendas cuatro colaboradores y tres colaboradores por viviendas pero mezclados tanto mujeres como hombres violando su privacidad nos mantenían vigilados todo el tiempo entre nosotros mismos porque como la compañera dijo anteriormente nos infiltran agentes de la seguridad del estado y parte de agentes del partido comunista de Cuba que pertenecen al partido para informar cualquier contacto cualquier cosa que nosotros podamos hacer que ellos entiendan que son que están mal hechas cosas que con necesidad con necesidad de nosotros mismos tenemos que cometer en el caso mío cuando me pedían de que buscara soluciones para respecto a lo que es las viviendas y la alimentación de los colaboradores era como diciéndonos de que desviar recursos pero en ese caso cuando yo tenía que para mejorar la alimentación a mis compañeros que tenía que salir a la bolsa negra al mercado negro para desviar los recursos me ponían un agente de la seguridad de atrás un agente del partido para así tener evidencia y tenerme como que chantajeado de que si yo no cumplía con lo que ellos me decían que debería hacer era deportado para Cuba pero no tenía otra solución tenía que hacerlo porque se trataba de la convivencia de nosotros mismos nuestra alimentación y demás Lázaro perdona puede hablar John Arca porque estamos ya llegando a límites a ver si puede hablar John Arca está por ahí John Arca gracias Lázaro gracias buenas tardes mi nombre es John Arca es Linda John Arca Cadequevedo soy enfermera licenciada especialista en neonatología llegué llegué a la misión de Venezuela en el en el 2019 primero de febrero del 2019 entonces yo ratifico también lo antes dicho por mis compañeros agradezco mucho por por invitarme a participar acá en esta importante audiencia que para nosotros es súper súper importante ya que por esta vía podemos denunciar denunciar todo lo lo que hemos sido víctima de de esa esclavitud moderna y de esas nombradas misiones médicas a mi llegada a Venezuela en el primero de febrero del 2019 fue enviada a la más recógnita poblado que había en el estado Carabó donde yo fui con permisión allá precariamente la vivienda era encima del SRI se mojaba era por planta cuando había combustible podíamos alumbrarnos tener nuestra poca ventilación allá era un calor insoportable allá puedo decir que sufría yo en mi persona acoso sexual del coordinador jefe de misión cubano por lo cual allí pasé lo habido y por haber bueno pasando a otro tema también se me fue retirado el pasaporte en el 2020 estas personas es decir este este jefe de estado demás y demás cubanos que hacían nos retiraban los pasaportes para evitar de que nosotros desertáramos de una misión y para poder tenerte controlado para chantajearte también y decir muchas veces si no participamos en la política porque yo decía muchas veces yo vine a ofrecer un servicio de salud yo no vine a hacer política te obligaban a retuitear a retuitear a retuitear algo que ellos querían simplemente te obligaban a hacerlo no vas a hacerlo entonces te pasaban por comisión disciplinaria y te sancionaban claro que sí te sancionaban y todo lo de ello era una amenaza no haces esto te mido para Cuba no haces lo otro te vuelvo y te vas revocado para Cuba entonces también las condiciones como mencionaba mi compañero pésimas las viviendas teníamos que convivir con otras personas aunque no fueran familiares el agua no se podía consumir la alimentación terrible entonces no querían que tuviéramos relaciones desmedidas lo que ellos llamaban relaciones desmedidas con nacionales pero realmente estábamos en un país no de nosotros ofreciéndole una ayuda un servicio a estos supuestos que ellos decían nacionales si te veían hablando te sancionaban a las 5 de la tarde había que estar en la vivienda ya le digo es incomparable es muy poco el tiempo para nosotros poder decir y denunciar todo lo que nosotros pasamos en esa admisión terriblemente gracias gracias un abrazo fuerte tenemos tres minutos más para ir concluyendo esto y cerrar si no quisiera dejar sin responder las preguntas que se me han efectuado muy rápidamente que mecanismos existen para la defensa en Cuba ninguno está ratificado por los certificados consulares dicen que esa decisión es irrevocable no existe ninguna legislación que permita luchar contra esta situación que podemos hacer primero declarar a todas estas personas en Latinoamérica como personas con alta vulnerabilidad y darles facilidades para reasentarse en los países en donde están pasando un calvario impresionante en manos de las mafias para poder volver a tener una vida la mayoría están sin pasaporte sin títulos académicos pero tienen pruebas de todo aquello ¿cómo ayudar a investigar? eso es fácil tengo 1400 testimonios tengo toda la legislación tengo todos los documentos oficiales incluso los originales certificados consulares todo me pongo a disposición de la comisión para entrar a fondo en esto y liberar a esas personas de una vez ¿qué tipo de incidencia está haciendo con PAO? intenté hablar con PAO pero no hablaban conmigo se negaron pero una vez les dije tengo el contrato original de Brasil lo he conseguido y lo trasladé esa información a un español amigo mío de la PAO me dijo yo lo voy a trasladar aquí arriba porque no te quieren recibir pero si le mandamos esto y me recibieron para saber si lo tenía o no lo tenía cuando terminó la conversación esa persona que me dijo es horrible lo que pasa a los cubanos pobrecitos lo sabemos muy bien esa persona jamás quiso volver a hablar conmigo no voy a decir su nombre porque no le quiero hacer daño ni a su familia no quiero hacer daño a nadie ni a los maltratadores quiero defender a las víctimas ¿los estados tienen responsabilidad? sí los convenios son de tal grado que dicen por ejemplo amparan que si un cubano deja de trabajar en el país no puede volver a trabajar en la salud pública ni en la salud privada de ese país nunca más por ejemplo Guatemala el convenio de Guatemala solo hay que leerlo si un cubano abandona misión no puede volver a trabajar como médico o en la salud en Guatemala pero como eso en todos los países los países los convenios amparan que la legislación prevalente sobre las misiones médicas sea la cubana incluso en territorio ajeno a Cuba en Italia por ejemplo esto se dice explícitamente pero en muchas misiones es decir los convenios tienen toda una retaíla de violaciones fundamentales que son oficiales son públicas y nadie ha dicho ni mu y los países las han firmado así que esto es más fácil de lo que nos creemos luchamos contra 65 años de mentiras pero tenemos todas las pruebas es muy fácil si queremos hacerlo porque esto es como el plato de huevo con bacon la gallina está implicada pero el bacon está involucrado y yo como ellos ellos son bacon están en la sartén siendo fritos yo también me involucro y le pido a la comisión que sea bacon que nos involucremos que luchemos por ellos que demos la cara por el ser humano porque no podemos defender los derechos humanos solo estando implicados tenemos que involucrarnos meternos en la sartén sentir su dolor y ayudarles son personas vulnerables los que están dentro y los que salen fuera ayudémosles a encontrar reasentamiento tratémoslos como colectivo vulnerable ayudémosles a que se acabe la ley de los ocho años se lo ruego con todo el corazón porque esto es inhumano quitarle a una madre su hija como le pasa a Aris Lady o al padre Leonel a su hija discapacitada desde hace ocho años no la puede ver su hija está cayendo en picado yo he oído los audios de la hija papá porque no vienes no lo entiendo es horrible tenemos que ayudarles vamos gracias 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 señor Larrondo pues con esto vamos a concluir la la audiencia yo les agradezco haber traído esta información y especialmente quiero agradecer a las personas que especialistas de la salud que con tanta valentía resiliencia nos han traído aquí su su testimonio y su experiencia muchas gracias y que sientan cercana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluimos gracias 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 gracias